Perro que la... ...del 25% acreditando la regularidad en sus estudios, cosa que nosotros... Estamos un poquito mayores para eso. Estamos un poquito mayores para ese tema, pero hay importantes descuentos, también hay combos especiales para pases a pistas y alquiler de equipos. También precios económicos en almuerzos, así que la leña ya se viene preparando para la temporada que arranca, creo que es el 20 de junio. ¿Y de qué precios estamos hablando? ¿Para viajar? ¿Cómo podemos ir hasta allá? A ver, podríamos hacer un especial de las leñas más adelante. Yo podría salir desde allá en directo, con todo gusto. La mandamos a Virginia hasta allá. Obviamente nos vas a traer algo, ¿no? Como hice yo que... Sí, sí, como tus chocolates y cosas que nos trajiste. Otro tema. Otro tema. Las leñas de acá, de La Plata, quedan 1.220 kilómetros. En auto, más o menos el costo, sacamos la cuenta, son unos 900 pesos. Y vos me preguntabas, hay un cierto mito que es muy caro ir a esquiar. Sí, a las leñas, claro. Con desayuno, medios de elevación, traslados dentro del valle, coordinador, etcétera, etcétera. Tiene un costo por persona de 5.540 pesos. ¿Una semana? Siete noches, exactamente, con desayuno. Así que, obviamente, a medida que se va acercando a las vacaciones de invierno, se va incrementando. Y en avión, ¿cuánto sale hasta allá? En avión, aproximadamente 1.500 pesos a Mendoza, ¿no? Estamos hablando. Está bien, está bien. Bueno, me voy a las leñas, me parece, en cualquier momento preparo un viajecito y después les cuento si les conviene hacerlo para vacaciones de invierno. Está muy bien, está muy bien.